¿Cómo canta? Sus ojos ¿Tus ojos? Jim, todo el mundo sabe que Erika es cantante, es empresaria, es una próspera empresaria ¿Tú podrías jurar aquí en Lima Limón que no te interesa su dinero y solo su amor? Señoras y señores, no me importa su dinero, me importa su cariño, ganarme su respeto Pero nosotros vamos a refrescar un poquito algunas mentes porque él ha hecho algunas cosillas medio raras Pero nosotros vamos a refrescar un poquito algunas mentes porque él ha hecho algunas cosillas medio raras ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Y por la plaza lo encontrarás ¿Han visto? Vengo trayendo mi ritmo y mis aocos y mi sabor ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te voy a cuidar acá por el lado ¿Ahorita? ¡Ay Dios! La escenografía anda un poco... Anda un poco... La escenografía anda un poco desastrosa por acá, no se preocupen, ya la vamos a cambiar toda, incluida al productor ¡Ja, ja, 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 ja! Mentira, no se puede ¡Ay, no fumes porquerías! ¡Ay, yo no necesito, hijo! Bueno, ¿qué tal? Oye, el francotirador presentó a la madre de sus hijas A Sandra Macías, que nunca quiso aparecer en televisión Oye, este está presentando pero a todo el mundo Presentó a la chivola esta De la que también juró estar enamorado Ha presentado a su madre Ha presentado a quién más Ahora a Sandra Macías, madre de sus dos hijas Oye, ¿la próxima quién sigue? Bueno, pero creo que yo también puedo seguir el ejemplo Un par de ex amantes que tuve ¡Ja, ja, ja, ja! Un par de ex esposos también Oye, y ya Me aseguro Rating aseguró, pero no le funcionó mucho Bueno, estaba en el primer lugar Pero solo con 12.6 de promedio En fin Todo sea por qué Por el rating Todos hacemos cosas por el rating ¿Para qué vamos a criticar? Si Gisela tiene ahí a Roberto Martínez Es lógicamente porque se trata de alguien Que le va a dar expectativa a su programa Porque si no, nadie lo haría Pero pasando a otra cosa Porque para eso estamos acá Para que nos hacemos los... Eso de que ¡Ay, yo no me... Mira, me importa el rating! ¡A mí no! ¡Ja, ja, ja! Ya te quiero ver cuando tengan cuatro puntos, cinco puntos ¡Ja, ja, 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 ja! Y a propósito de Roberto Está saliendo de su guarida Está saliendo ya Preparando el gran retorno Que no sé cuándo será Cuando baile Eso tengo que verlo Y se encontró con la ceñito Bamba La ceñito Bamba es Lucy Basigalupo Que siempre interpreta Y lo hace mejor que Lucy Basigalupo Yo creo que se parecen tanto La imita tanto ¿Cómo? Lo hace mejor que Gisela ¿Te parece? Contratemos a Lucy Basigalupo ¡Ja, ja, ja! Bueno ¿Cómo que lo hace mejor que Gisela? Lucy lo hace mejor que Lucy Ah, Lucy lo hace mejor que Lucy Eso he dicho ¡Ay! ¿Así? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Hablo burrada y media ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, guerrero! Todo el mundo entiende O sea, la tipa lo hace bien Hace bien Lucy el papel de Gisela Lo hace tan bien Que de verdad debería andar todo el tiempo Y trazar a Gisela Pero vayamos a ver lo que pasó Cuando se encontró con Roberto Ese Roberto ¡Ay! Que no le gustaba salir ¡Ay! Que no me las cámaras No, por favor Cada vez que alguien lo encontraba por ahí Llamaba Por favor, me están persiguiendo Ya, por favor Sáqueme las cámaras ¡Ay, ay, ay! Ya te quiero ver Adelante con la nota Es como ver a la verdadera, ¿no? Clarines La escuchas Y esta ceñito es Gise Ni cuenta te das que es la vacía lupo ¿Será por eso que todos los asistentes A este evento? Se pusieron como locos Cuando ella anunció Nada menos que a Robert A ver ¡Ay, ay! Me olvidaste Yo no tengo sus coditos Y comida de plato Malo Perro 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 Ah, señor Lo maltrato Si lo maltrato Se porta con Me dejó Ya, mi mamá todo lo que le dijo será así el encuentro con la verdadera eso quisiéramos todos nada de cursilerías y que se digan sus verdades caracho y robert es mejor que vayas preparando tu correa y agradece que la gisela de ahora beatificada en la india no tiene la lengua de su clon robert te desconozco robert se ha desatado el hombre ahí como si fuera político mamá besitos a todas las amos las quiero a todas las señas no visto míralo está ensayando que para el concurso ya pre baile roberto que es tan timidón que no le gusta aparecer en multitudes que toda la vida le huye las cámaras esconde que vive una vida muy privada míralo ahí rodeado de señoras rodeado de gente que se le quiere acercar mira cualquiera chile apachurrar lo dicen claro este ha estado con la viviana arriba plata y se la va al cárcel melisa los hay que apachurrarlo a ver qué tiene aprovechar un poquito y él se deja se dejó se dejó está preparándose vamos a ver qué pasa qué pasará en esa pista de baile y ahora señoras y señores esta noche vamos a rajar porque hay hay cosas que están pasando pero antes vámonos a un corte que debo refrescar al corte que deje celare de ti a la despacha de noche la cucaracha se te llevó la selva te enseñaré la que da para elegante la trompa del elefante El rico bueno, el rico bueno, el rico bueno, el rico bueno, vamos a costar Vamos cantando, vamos bailando, vamos a saltar, vamos a saltar El rico bueno, el rico bueno, el rico bueno, el rico bueno, vamos a costar ¡Bravo! ¡Vamos a tu, Cici, para ser mi feliz! ¡Volta la semplicidad, ¿verdad? ¡Vamos a tu, Cici! ¡Vamos a tu, Cici! El mundo entero se viste de fútbol, junto a Brahma, se convierte en una fiesta de la que todos somos parte La copa está servida, y es una copa de Brahma, la cerveza del mundial Brahma, patrocinador oficial de la Copa del Mundo 2010 ¿Qué te enamoró de Erika? ¿Cómo canta? Sus ojos ¿Tus ojos? Jim, todo el mundo sabe que Erika es cantante, es empresaria, es una próspera empresaria ¿Tú podrías jurar aquí en Lima Limón que no te interesa su dinero y solo su amor? Señoras y señores, no me importa su dinero